Veamos aquí Shalom y bienvenidos a todos quienes nos acompañan. Gracias por acompañarnos. Habla Raza Alonso Tseferri, reportando para la Sociedad León de la Tribu de Juda, de Su Majestad Imperial Jalícel I, Jesucristo Jesús, Yeshua Mashiach. Hoy es jueves, febrero primero 2018, son las 1 de la mañana con 17 minutos, 1 a 17 am. Ahora tuvimos que pausar la presentación anterior previamente de un de repente y nos disculpamos por eso, pero a la vez como que es por un bien porque habíamos hablado de muchas cosas las cuales quizás sea mejor que sean separadas de lo que inicialmente deberíamos de haber enfocadonos, aunque son cosas importantes en las cuales debemos reflexionar y pensar sobre ellas, pero sirve como una buena introducción para ya lo que apenas habíamos empezado a hacer y es entrar a las escrituras después. Y nos habíamos quedado en que, pues, le recordemos a todos quienes nos acompañan que este estudio es en relación al Shabbat, al sábado que se aproxima, el cual corresponde a la fecha de febrero segundo 2018. Es la lectura semanal Rastafari número 17, titulada en el hebreo Yetro, en el amárico Yotor, y en el inglés y español es Yetro. Así es que, como habíamos mencionado, vamos a leer el, bueno, la lectura en el Torah, en el Pentateuco, en esa porción que se requiere estudiar para el Shabbat, empieza con el libro del Éxodo, primer capítulo, disculpen, capítulo 18, Éxodo, verso número 1. Y entonces habíamos quedado, y creo alcanzamos a leer el verso 2 en español, y íbamos a empezar a leerlo en el amárico para traer al frente unas palabras y, pues, comunicar su significado y entonces entrar a los temas que habíamos prometido, pues, traer al frente. El primero que habíamos mencionado iba a ser que, pues, este debate de que Moisés se casó con dos diferentes mujeres, y en particular, porque la intención, y la razón que digo la intención, es porque la gente que defiende este punto de vista, que Moisés se casó con más de una mujer, utilizan la referencia a Aarón y Miriam, referirse, referir a la Etiope con que se casó Moisés, porque Moisés se casó con una Etiope, y entonces utilizan las referencias a Zephora, Zephora, hija de Jethro, utilizan eso para demostrar que esa es la otra esposa, la otra mujer suya. Entonces, por esta razón, sé que la intención es distinguir o eliminar cualquier relación entre Zephora y la Etiope. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esta posición, no encuentro donde concluir esto basándome en evidencia bíblica, así es que, por favor, si algunos de ustedes saben cómo defender este argumento, o saben dónde se encuentra la evidencia para sostener el clamo, entonces, pues, por favor comuníquense con nosotros, envíenos esa información, y si estamos equivocados, aunque, pues, va a doler un poco al principio, pero sé que tenemos la fuerza para, pues, hacer una, pedir una disculpa pública y hacer una autocorrección y testificarlo abiertamente. Dudo que existe, bueno, siempre existe la posibilidad, pero yo pienso, como comuniqué en la primera presentación, que este es un caso de prejuicio, un caso de racismo, básicamente. Ahora, el racismo no necesariamente tiene que, en el contexto en el cual lo voy a comunicar en este mismo momento, le agrego el contexto que no, racismo no siempre tiene que parecer a nosotros que tiene que ver nomás, o sea, el color de la piel del individuo. Hay veces que cuando pensamos que tenemos algo que, que beneficiar, o algo, o creemos tener un interés, un beneficio, y queremos recibir un beneficio inmediato, si nos inclinamos a defender una causa, esto, junto con ignorancia, que, en en respecto a, 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 el tema, o la situación, en la cual estamos viendo una ventaja, ya sea conscientemente o subconscientemente, cuando existe suficiente ignorancia respecto al tema, y parece, aparece, parece que hay una ventaja inmediata, inmediata, un beneficio, o un interés que nos conviene, entonces, pues, utilizamos el prejuicio, y nuestra ignorancia ayuda a nosotros inclinarnos a favorecer un cierto punto de vista, antes de siquiera analizar las cosas, por lo que son, pero, tenganlo por seguro, que si examinamos, con profundidad, el tema, que se encuentra, frente a nosotros, sin importar qué tipo de, de, interés, o, o beneficio, habríamos de recibir, si nos inclináramos, a sostener un clamo, cuando hay suficiente evidencia para claramente demostrar que no es lo, lo correcto, entonces, se, se convierte, y se, se vuelve muy difícil, mentirse a uno mismo, y, y seguir pretendiendo que es correcto, eh, favorecer una posición, un punto de vista, una opinión que, que no es sostenida por, por la evidencia, entonces, uno tiene que, de a tiro, estar muy, muy perdido para continuar en, en la ilusión, pero, por lo regular, es la ignorancia, es el no saber, no saber sobre el tema suficiente para hacer un juicio justo, pues, y es lo que pasa muchas veces, prejuicio, entonces, y, pues, racismo, y en este caso, yo pienso que, que ya ni sé qué decir, porque, a la vez, está, este racismo, está tan inculcado en nosotros, que, que es difícil, siquiera, reconocerlo, pues, porque, quizás, no, no nos inclinemos a suponer que Sephora es distinta o es otra persona a la etíope, porque, tal vez, defendemos este caso, este caso, porque, o esta posición, porque pensamos que es lo normal, porque así hemos crecido en este mundo en donde, pues, no, cómo, cómo puede ser que Moisés se haya casado con, cómo puede ser que Sephora sea la misma que la etíope, eso exaltaría a una negra, a una etíope, a una posición muy elevada, eso simplemente no puede ser, así es de que, en estos días, pues, es muy fácil, no más, menospreciar y devalorar una vida humana basado al conocimiento limitado que nosotros tenemos acerca del tema, pero si algunos toman el tiempo para examinar todo lo que tiene que ver con Etiopía, rápidamente iban a tener que cambiar de opinión, es muy posible, de hecho, es casi seguro que Sephora es la misma que es nombrada etíope, así es de que esto es algo de lo que pensamos comunicar, y otra cosa es conectar esto, este comportamiento con con la enfermedad de lepra, el ser leproso, pues, porque, o sea, les aconsejaría tomar el tiempo para ir al libro de Levítico y examinar los capítulos en los cuales se encuentra, pues, la enfermedad de la descripción y, pues, el conocimiento respecto a la enfermedad de la lepra, examínenlo, y entonces van a ver que, cuando aparecía una mancha en la piel de un tipo, pues, el tipo debía ir con el sacerdote y enseñarle, y el sacerdote iba a examinar la mancha o lo que parecía ser lepra, y entonces el sacerdote era su responsabilidad examinarlo, y si era muy profundo, o si se veía de un tipo color, o esto al otro, entonces el sacerdote tenía el derecho de clasificar el, pues, la condición, ah, es un leproso limpio, o es lepra, o es, o no, no, solamente es una cortada, o, o sea, examinen eso, y entonces pónganse a pensar, o sea, esto del racismo, prejuicio, juzgar, basándonos en apariencias físicas, todo esto, entonces van a empezar a notar que es el mismo problema, de hecho, no vayamos tan lejos, le dice Moisés, como van a creerme, pues, como van a creerme que tú me enviaste, y le dice, le dice Jehová Dios a Moisés, mete tu, tu mano, tu brazo, en tu, en tu seno, pues, y al hacerlo, al sacarlo, pues, el brazo era blanco como leproso, o sea, blanco como la, no recuerdo exactamente qué es, qué dice el versículo, pero, pero el punto es de que hay un cambio en su, en la apariencia de su piel, y entonces al sacar la mano, al, al, al hacer el proceso de nuevo, la escritura dice que, pues, regresó su mano a su color natural, pónganse a pensar, o sea, en este, en este tiempo en el cual hemos, estamos saliendo de 400, 500 años de esclavitud, y, o sea, mundial, tiene mucho que ver, toquense el corazón, y, y saquen, o sea, toquen el corazón, la profundidad de sus corazones, y examinen nuestras, nuestras obras, nuestros trabajos, nuestra, nuestro, nuestro juicio, nuestro, lo que nosotros tenemos en mano, o sea, el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios está, está, está a la mano, como dice el Nuevo Testamento, pues, toquense el corazón, y vean, que, cómo sale la mano, y entonces, toquense el corazón de nuevo, y vean si regresa a su color original, es muy interesante, ahora, entonces, veamos aquí, para continuar, a ver, hay unas distracciones ahorita, pero no vamos a permitir que nos superen, así es que empecemos con, el verso número 2, el que dice, Y tomó Chetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, voy a leer el verso 3 también, Y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gersón, porque dijo, Peregrino, he sido en tierra ajena. Ahora, vean esto, de hecho, a ver, a ver, el primer verso, capítulo 18, Éxodo, dice, Y oyó Chetro, sacerdote de Madian, suegro de Moisés, noten como no dice ex-suegro de Moisés, el que alguna vez fue suegro de Moisés, es el suegro de Moisés, porque, bueno, ahorita me puse a pensar, pues, ¿eso qué tiene que ver? Pues, si se casó dos veces Moisés, pues, tal vez la etíope, pues, ya se divorció de ella. Pero es que también he escuchado el argumento de que, oh, Moisés se separó de Séfora, porque la envió para atrás, cuando Moisés se dirigía a Egipto a sacar el pueblo, que la envió para atrás. Entonces, la gente dice que ese fue el divorcio. Y aquí, regresa Séfora, pero la trae su papá y suegro de Moisés, la trae al campo que está junto al monte de Dios. Entonces, si la gente está diciendo que ese fue el divorcio, el divorcio fue con Séfora, no con la etíope. Y aquí, porque, doy gracias al más alto, porque en este momento me estoy dando cuenta que, oye, pues sí, cómo se me pudo haber pasado tan claro esta equivocación de parte de muchos que no ponen cuidado, tal vez porque el corazón, pues, es duro y ha sido, pues, alimentado y envenenado con mucha maldad que nos ha inculcado el crecer en este mundo. Entonces, pónganse a pensar, cuando, o sea, regresen a los primeros capítulos de Éxodo, cuando Séfora toma el filero o algo, o sea, vamos a tener que regresar a esa escritura y no, capítulo 4, a ver, no estoy seguro, oh, capítulo 4, verso 25, entonces Séfora cogió un afilado de pedernal y cortó el prepucio de su hijo y echólo a sus pies diciendo, a verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Es interesante porque nunca había visto que dice, así le dejó luego ir. No estoy seguro si esto tiene, se relaciona con con el haberla enviado para atrás. De hecho, vamos a ver aquí, en inglés dice, eso fue porque el ángel del Señor quiso matarlo a Moisés y entonces porque Séfora hizo esto, entonces el ángel del Señor dejó ir a Moisés. Ahora, y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto y él fue y encontrólo en el monte de Dios y de Sole. Entonces, a ver, es interesante el monte de Dios, ahí está Sefora. Cuando la envió para atrás, pues mucha gente la verdad es que no saben. Pero bueno, se dice que Moisés envió a Sefora su esposa y sus hijos o hijo, no se sabe, para atrás y él se fue a Egipto solo. Pues, si, porque en este capítulo 18, verso 2, la palabra en el hebreo, cuando dice la envió para atrás, que había enviado, dice, después que la envió, esa palabra es la que utilizan para decir, ah, significa divorcio. Entonces, el divorcio correspondía a Sefora, si es verdad lo que claman muchos decir, que la palabra esa significa divorcio, haberla enviado. Entonces, el divorcio fue con Sefora, no con la etíope. Al menos que se haya divorciado de la etíope, casado con Sefora, y divorciado de Sefora, y ahora vemos que otra vez Sefora está presente. Pero, Getro, el sacerdote de Madian, no deja de ser su suegro, porque las escrituras lo dice aquí, suegro de Moisés, no dice ex-suegro, no dice el que antes era suegro, dice suegro de Moisés, y luego dice, y con Israel su pueblo, y como Jehová había sacado, óperate, dice, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés, y con Israel su pueblo, y como Jehová había sacado Israel tejito, y tomó Getro, suegro de Moisés, a Sefora, la mujer de Moisés, en el inglés dice wife, lo que significa esposa, después que la envió, y aquí es donde todos dicen, ya ves, se divorció de ella, pero no de la Etiope, o, 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 es la misma o no es la misma, muchos dicen que no es la misma, pero, yo no veo como eso puede ser cierto, y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gershon, porque dijo, peregrino, he sido en tierra ajena, entonces, pues, muy interesante el tema, este, yo no veo como la Etiope es alguien diferente a Seforra, pero pues, si ustedes saben, por favor, comuniquen eso con nosotros, de verdad, lo apreciaríamos bastante, así, habiendo dicho eso, como habíamos quedado, vamos a repasar esos versos en el Amárico, nomás para traer al frente unas, unas palabras, y sus definiciones, dice, dice, Beziyan, Gizei, lo interesante, es que en el Amárico dice, y en ese, Beziyan, en, en ese camino, o en ese, como dice aquí, Beziyan, en ese camino, en, en that, there, allí, en allí, en ese tiempo allí, en, porque B es, bueno, de hecho así es la palabra, Beziyan, 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 en ese camino, de esa manera, creo que, que también pudiera quedar, ahora, les tengo que, les tengo que, testificar, o confesar que, no, no sé hablar Amárico, ni nada, lo que estoy traiendo al frente, son, básicos, básicas, palabras, y sus, y su significado, su definición, el, como se dice, la forma apropiada, de presentarlo, o de, de, como se dice, de platicarlo, o hablarlo, en su forma, correcta, ya sea, gramáticamente, yo no sé de eso, pero, solamente como dije, que voy a decir las palabras, y lo que significan, Beziyan, Beziyan, de esa manera, allí, en eso, de esa forma, creo que también pudiera quedar, that way, en inglés, es lo que estoy tratando de, comunicar, con, en esa manera, de esa forma, y luego dice, Gizey, Gizey, significa tiempo, es algo que no dice, ni en, ni en el inglés, ni en el español, entonces, consideren la posibilidad, de que nos está diciendo, en el Amárico, que en ese tiempo, aquí en este tiempo, yo diría, pero bueno, eso es especulación, no, no lo, no lo, no lo comunico, como, como hecho conclusivo, pero algo que meditar, dice, Gizey, Amat, Yotor, Amat, es, suegro o suegra, en el Amárico, obviamente, no estamos diciendo, que aquí se refiere a la suegra, es el suegro, Amat, Yotor, el suegro, Am, Yetro, de Moisés, Gizey, de, Gizey, y Musé, de Moisés, y entonces, esta siguiente palabra, es la que nos llamó la atención, Melzohat, Melzohat, ahora, ahorita se me ocurrió, revisar algo, pero, a ver, Melzohat, ahora, vamos a hacer, a ver si, esperemos no delatarnos, pero, pensé de buscar, Zohat, a ver, a ver, estoy pensando en voz alta, por favor, no se desesperen, continúen con nosotros, Zohat, busco aquí, a ver si, hay una, conexión, que quizás, no habíamos pensado, anteriormente, a ver, Zohat, 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 a ver, bueno, creo que, lo que vamos a hacer es, a ver, Zohat, Zohat, voy a buscar una cosa más, permítame un segundo, me disculpo, por, hacer esto, en este momento, a ver, A ver, bueno, con esto, Bete, Arrat, bueno, no veo nada, con eso que, que quería traer al frente, de manera improvisada, así es que regresemos, Melzohat, ahora, esta palabra, pues, no sé, sé la raíz, la raíz parece venir del Melzohat, Melzohat significa regresar, traer para atrás, entregar para atrás, o dar, o sea, dar para atrás, poner atrás, rendir, o regresar, recuperar, repagar, responder, todo esto, ahora tenemos, más allegado a la palabra Melzohat, viene siendo Melzoh, lo cual significa otra vez, Melalzoh significa tiempo, time and again, Melzoh, digo, Melalzoh significa, pues, tiempo y otra vez, es decir, repetidamente, a ver, a ver, tenemos aquí la palabra, ahora, esto es lo que nos llamó más la atención, no sé si es la raíz, pero, pero, es posible que haga una conexión, se me hace mucha casualidad, basándome a, a la definición que nos da aquí, Melz, M-L-E-S, es diferente a la primera palabra que dijimos, Melzoh, porque Melzoh es M-E-L-E-S-E, Melzoh es M-E-L-E-S-E, significa respuesta, significa, responder, responder, pero, también significa, la visita de regreso de un, de una esposa, a sus padres, algún tiempo después, de la, de la, de la boda, y también significa, cambiar, es decir, en dinero, Melz, Melz, es muy interesante, porque dice aquí, la visita de regreso, de la, de la esposa, a sus padres, un tiempo, después, de la boda, es muy interesante, porque eso, concuerdaría, bastante, con lo que sucedió, el regreso, de, la esposa, a sus padres, después, de haberse casado, un corto tiempo, después de haberse casado, muy interesante, Melz, quizás tenga que ver, quizás no, interesante nomás, sin embargo, y luego dice, Yenebrewen, 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 de, Nebrewen, el tenía, así es de que, el tenía, Yenebrewen, Melz, Melz, que el tenía, de Moisés, su esposa, Baruch Hashem, bendito sea, Yara Safari, porque, entiendo, no me importa, si me creen o no, lo acaba de recibir, es una bendición, ahorita lo explico, él tenía, de, de Moisés, Mist, Mist, significa, esposa, no ex esposa, no la que antes era la esposa, no, con quien se, de quien se divorció, no, dice, Mist, esposa, significa eso en el homárico, y luego dice, Zipporah, y luego dice, Huletunum, sus dos, Lejochuan, Lejochuan, sus dos hijos, Jethro, tenía, de Moisés, su esposa, y sus dos hijos, dice, Huesete, y ahora Huesete, significa, el, el tomar, el tomar, contigo, es decir, el llevar, tomar y llevar, el cargar, el, el como, jalar, el remover, el dirigir, y es, y se refiere, de un camino, ahora, que es eso, que nosotros, por cual razón, pues tomamos el segundo, para decir, bendito sea, eh, ya Rastafari, porque, Beziyan, 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 Gizé, Yemuse, Amat y Otor, recuerden, que mencionamos, que, no se, no, no hay referencia, no hay palabra, para, para describir, tiempo, en el inglés, en el español, ni en el, ni en el, en el hebreo, cuando hacemos, la búsqueda, pero en el Amárico, dice tiempo, que el suegro de, de Moisés, Jetro, tenía él, en ese tiempo, que el, que el suegro de Moisés, Jetro, había tomado, en ese tiempo, no, no, que no había tomado, pero, en el, que, que, que la, que, como se dice, que es, la visita, de regreso, de la esposa, a con sus padres, un tiempo, un corto, o un tiempo, después de haberse casado, o sea, en ese tiempo, que le correspondía, a la visita, de regreso, de la esposa, a sus, a sus padres, que, o sea, me imagino, que eso significa, que hay una costumbre, obviamente, en el, en Etiopia, existe una costumbre, de estas, porque, hay una palabra, para, para, para describirlo, y es, muy parecida, a Melsoat, la palabra es, Melsoat, es el tiempo, que regresa la esposa, a, con sus padres, después de haberse casado, un poco de tiempo, después de haberse casado, así es de que, la razón que dije, Baruch Hashem, bendito sea, eh, Dios, Todopoderoso, es, es porque, dice, Melsoat, y en Eberwin, que él tenía, que el suegro de Moisés, y Otor, tenía, por ese tiempo, en ese tiempo de visita, a los padres, después de, haberse casado, la, la esposa, en ese tiempo, que le correspondía, que él la tenía, y a sus dos hijos, que, que se los llevó, por el camino, pues entonces, aquí lo que yo veo, es que, está explicándonos, que, que, que en ese periodo, de tiempo, los llevó, o sea, no sé si me explico, quizás, lo recibí en la mente, pero no lo sé, comunicar, pero, hagan de cuenta, que, que es como decir, ah, por ejemplo, cuando, y de hecho, pues, curiosamente, el ejemplo, que voy a utilizar, es cuando, hay una separación, entre los padres, y entonces, se quedan los hijos, un tiempo con el, con el, con el papá, y luego otro tiempo, con la mamá, pues, hagan de cuenta, que está diciendo, Jethro, como, ah, pues, bueno, la escritura, está diciendo, y de forma, que en el tiempo, que el suegro de Moisés, o en la manera en que, de manera que, o, allí en el tiempo, o en el tiempo, que, que, el suegro de Moisés, Jethro, tenía, que regresó, o sea, que tenía guardado, o que tenía, la, a la, a su hija, después de haberse casado, y regresó, de nuevo, con, después del tiempo, pues, ya que pasó el tiempo, que le tocaba, de estar con, con, con ellos, entonces, la regresó, Jethro, a su esposo, no, no tiene que ser, no sé si me expliqué, pero no tiene por qué significar aquí, que hay, que hay divorcio, ni nada, al menos, no, no, cuando vemos esto, en el, en el, pues, Amárico, entonces, no quedé conforme, con esa explicación, pero pues, es lo que es, no sé cómo más decirlo, o sea, le, me imagino que, tenemos, esto es especulación, tampoco digo que es la última verdad, pero, al parecer, hay una palabra en el Amárico, que tiene la definición, que significa, que hay un tiempo después, que, digo, hay un tiempo en el cual, la, la esposa, regresa con sus padres, después de haberse casado, entonces, esta escritura, pienso que significa, ah, ya que pasó ese tiempo, entonces, después de haberla, enviado Moisés, con el, por el camino, con su padre, Jetro, entonces, Jetro la, la trajo para atrás, a, a entregar a, su esposa, y sus hijos, ahora, dice, para continuar, para continuar, como más, seguirle aquí, entonces, de hecho, hasta, hasta en, en los libros de, de jueces, hay referencias, a, el suegro de Moisés, pero, no deja de ser su suegro, pues, eso, eso es claro, ahora, pues, como poder seguir esto, es como que, está un poco confuso, vamos a regresar a, bueno, a ver, vamos a continuar, de hecho, y el otro, se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre, me ayudó, y me libró, del cuchillo de Faraón, ahora, esto es, el verso número 4, del capítulo 18, libro del Éxodo, hay dos hijos, pero, regresemos al verso 3, donde dice, y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gershon, porque dijo, peregrino, he sido en tierra ajena, ¿de quién está hablando esto? ¿quién es peregrino en tierra ajena? ponga, o sea, nomás, guarden eso en mente, regresando al verso número 5, dice, y Jetro, el suegro de Moisés, con sus hijos, y su mujer, llegó a Moisés, en el desierto, donde tenía el campo, junto al monte de Dios, y dijo a Moisés, yo, tu suegro, confirmando que todavía es su suegro, e, 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 y inclinose, y besole, digo, dice, y salió a recibir a su suegro, y inclinose, y besole, y preguntaronse el uno al otro, cómo estaban, y vinieron a la tienda, entraron al hogar, y todo eso, y Moisés, contó a su suegro, todas las cosas que Jehová había hecho, a Faraón, y a los egipcios, por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado, en el camino, y cómo, cómo los había librado Jehová, y alegróse, Jetro, de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, que lo había librado, de mano de los egipcios, y Jetro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios, y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios, ahora conozco que Jehová es grande, más que todos los dioses, hasta en lo que se, ensoborrecieron, contra ellos, y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón, y todos los ancianos de Israel, a comer pan, con el suegro de Moisés, delante de Dios, bueno, aquí pausamos, no, algo que es, yo no entiendo, qué es el significado, de lo que voy a decir, estoy a punto de decir, pero es, muy importante, reconocer que hay algo ahí, verso número 8, no, no, verso número 10, y Jetro dijo, bendito sea Jehová, que libró de mano de los egipcios, que libró de mano de los egipcios, y de la mano de Faraón, libró Jehová de los egipcios, y de mano de Faraón, y por tercera vez dice, y que libró al pueblo, de la mano de los egipcios, aquí dice al pueblo, al principio dice, que libró de la mano de los egipcios, a quien libró de la mano de los egipcios, el segundamente dice, y de la mano de Faraón, a quien libró de la mano de los egipcios, y del Faraón, y luego, y que libró, y también que libró, es decir, o sea, y que libró, o sea, no solamente libró, a quien sabe quien, de mano de los egipcios, y de mano de Faraón, pero aquí hay una indicación, de que, y que libró, al pueblo, de la mano de los egipcios, vean como dice, de mano de los egipcios, dos veces, dice mano de Faraón, una vez, y en una ocasión, dice, al pueblo, lo libró de mano de los egipcios, y cuando dice de librar de manos de los egipcios y Faraón, no dice quien, a quien libró, y a cual pueblo, de quien habla, ahorita voy acordando que, una forma que podemos ver esto, es de que, es casi como una reunión de, de, el espíritu y la carne, o sea, como, la reunión de todos, no sabría como explicarlo, pero como, la reunión de las, de las dos casas, de las dos varas, del norte y el sur, de, de Israel y Judea, o sea, de, de que, que una vez más, sean, sean uno, no me sois, vosotros, como hijos de etíopes, a mí, dice, dice Jehová, o sea, como que, o sus hermanos, o sea, los etíopes, Israel, no me sois, no me sois vosotros, como hijos de los etíopes, o Israel, dice Jehová, o sea, como la reunión de, del, del, del griego, y el, y el judío, del hebreo, y el gentil, la reunión de, del espíritu y el alma, o del, de la carne, y, no sabría como explicarlo, pero, de la iglesia, y, y pues, lo, aquellos, las reliquias, y, y, los quienes, fueron preservados, no sé ni cómo expresarlo, de hecho, Jehová significa reliquias, muy, digo, coincidentalmente, Jehová también significa, abundancia, sobrar, reliquias, o sea, extra, pero también es un título, y significa, su, no eminencia, que significa, su excelencia, su excelencia, entonces, bueno, habiendo dicho todo esto, dejemos eso, y regresemos, a, a ver, a ver, bueno, vamos a regresar, a, los primeros capítulos, de éxodo, empecemos, con el capítulo 2, entonces, dirijamos, versículo 15, y oyendo Faraón, este negocio, procuró matar, a Moisés, mas Moisés, huyó, de delante de Faraón, y habitó, en la tierra de Madian, y sentose, junto, a un pozo, ahora, que sucedió, para que Moisés huyera, Moisés, asesinó, un egipcio, y el siguiente día, un, vio que se peleaban, unos hebreos, y fue, y lo, y quiso, apaciguar la situación, y el, quien había cometido el mal, le dice a Moisés, quien te hizo a ti, juez sobre nosotros, o príncipe, sobre nosotros, que, acaso me vas a asesinar, como hiciste al egipcio, y entonces Moisés se dio cuenta, este me puso dedo, este ya habló, este ya, este vio, y, y, y ya, ya se sabe esto, pues, ya lo comunicó, es como el esclavo, que, que trabaja dentro de la casa, y que le dice, oye, señor, señor, el viernes, estos dos esclavos, piensan huir, ah, muy bien, muy bien, mi esclavo, de hogar, o sea, mi, mi perrito, mi buen perrito, entonces, hubo una traición, en ese, en ese sentido, y, y pues, que dice Moisés, esto ya se supo, huyó, y, ¿a dónde fue a caer? en tierra, de Madian, ahora, yo, ¿qué soy? muchos van a decir, ah, tú eres mexicano, es cierto, pero yo no nací en México, entonces, van a, pueden decir, pues, eres americano, norteamérica, centroamérica, suramérica, o Estados Unidos, de norteamérica, ¿a qué es lo que se refieren? Nací en California, soy californiano, soy de California, en el condado del Valle Imperial, frontera con Mexicali, Baja California, capital de, 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 de Baja California Norte, es, ¿qué, qué soy, pues? hablo español, y hablo inglés, ¿soy español o soy inglés? ¿acaso soy alguna de estas dos cosas? ¿qué soy estadounidense? ¿soy americano? ¿soy mexicano? ¿soy inglés? ¿soy español? ¿soy, eh, vallero, como dirían las pandillas, del, del Valle Imperial, ah, del pueblo de Caléxico, ¿soy calesiano? eh, o soy del barrio, la garra, la garra sureño, ¿soy sureño? ah, ¿qué es lo que soy, pues? ahora, hay gente que, es de Suráfrica, y son completamente blancos, hay gente de Canadá, que son negros, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿a dónde fue a caer Moisés, a la tierra de Madian? eh, guarden eso en mente, continúa diciendo, bueno, de hecho, voy a empezar del, de, del versículo 14, dice, y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿piensas matarme como mataste al egipcio? entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esta cosa es descubierta, y oyendo faraón este negocio, procuró matar a Moisés, mas Moisés huyó de delante de faraón, y habitó en la tierra de Madian, y sentóse junto a un pozo, ahora, quiero decir que, príncipes saldrán de, Egipto, y Etiopía, apresurar a sus manos a Jehová, no más, o sea, quizás no tiene nada que ver, pero obviamente nosotros sabemos que tiene todo que ver, y ahora recuerden, Jesús en el, en el pozo, cuando dice, o sea, si supieras quien soy yo, pidieras que yo te diera agua a ti, y no más, o sea, escenarios que me vienen a mente, pues, continuando dice, tenía el, tenía el sacerdote de Madian, siete hijas, las cuales vinieron a sacar agua, para llenar las pilas, y dar de beber a las ovejas, de su padre, Madian, Madian, sacerdote de Madian, ¿qué significa esto? Significa que, Yetro es, porque es, bueno, de hecho, empecemos diciendo esto, sacerdote de Madian, no dice Yetro, no dice suegro de Moisés, no, sacerdote de Madian, ahora hago la pregunta, si uno es sacerdote de Madian, ¿significa que él es Madianita? ¿significa que él nació en Madian? ¿significa que es de algún cierto color, porque hay una referencia a Madian? O sea, ¿qué significa esto? O quizás no es de Madian, quizás se mudó a Madian, quizás este sacerdote, trabaja en Madian, no sé, son preguntas que hago, ahora, continuando dice, mas, los pastores, vinieron, y echaronlas, entonces Moisés se levantó, y defendiólas, y abrevó sus ovejas, ¿por qué si, el sacerdote de Madian, tiene siete hijas, que van a este mismo pozo, para llenar las pilas de agua, y dar a beber a las ovejas de su padre, ¿por qué llegan, por qué llegan estos, ¿cómo se les dice? Estos pastores vienen, y las corren, las echan de lugar, ¿y por qué se tiene que levantar Moisés a defenderlas? Si es sacerdote de Madian, y estas son sus hijas, ¿por qué hay guerra contra ellas? ¿Por qué las tratan mal, como si no fueran de esa tierra, como si fueran peregrinos? Pónganse a considerarlo, ¿no creen que, 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 que pues, merecieran más respeto, las hijas del sacerdote, de vez de que las atacaran? Más adelante, hay más información, de cómo, cómo, hay guerra, o sea, cómo, posiblemente, muy probablemente, las hijas de, de Chetro, tenían que esperarse hasta el último, porque, no tenían, ventaja de, de estar en su hogar, o sea, porque, se aprovechaban de ellas, bueno, a lo mejor, quizás no más, porque son mujeres, pero, ¿qué hay de su padre, sacerdote de Madian? O sea, ¿qué no, eso significa nada? No, no, yo me imagino que deberían de ser reconocidas, y pues, no tratadas mal, y, y, y la razón que digo que tratadas mal, o, oprimidas, es porque, Moisés se levantó a defenderlas, porque las va a defender, al menos que, están siendo atacadas, entonces, continúa diciendo, y volviendo, ellas, a Raguel, ¿quién es Raguel? Ahora, debemos nosotros suponer que, el sacerdote de Madian, es otra persona que Raguel, simplemente porque ahora se le refiere a él como Raguel, entonces, ¿qué, qué decimos? ah, pues, así como muchos quieren decir, oh, pues, Sephora no es la misma que la Etiope, ah, bueno, entonces yo voy a decir, ah, el sacerdote de Madian no es el mismo que Raguel, y no es el mismo que Yetró, y no es el mismo que Yetró, porque van, o sea, para que, deberían saber ustedes que, que, hay tantos nombres que se utilizan para describir al papá de Sephora, al extenso que, no se ve en las traducciones al inglés, ni en el español, pero en el hebreo, hay veces que se escribe Yetró, con tres letras, y hay veces que se escribe Yetró, como, como en este caso, el título de, el nombre de este estudio de Shabbat, número 17, Yetró empieza con la, con la Vav, Tav, Rosh, y Vav, y digo, empieza con la, ya me confundí, empieza con la, con la Yod, disculpen, con la griega, Yod, Tav, Rosh, y Vav, son cuatro letras, hay veces que en el hebreo, escriben Yetró, con tres letras, creo que es Vav, Tav, y Rosh, eso cambia todo, porque es, es otro nombre, aunque, que prácticamente idéntico, pero, una letra, menos, y eso cambia la cosa, así es de que se le, se le refiere como Yetró, como, como, vamos a decir Yetró, Yetró, o Yether, o Yether, o Yet, bueno, ya me entendieron, espero me hayan entendido, Yetró con dos diferentes, eh, maneras de escribirlo, se le refiere como, el hombre, se le refiere como, Raguel, se le refiere como, sacerdote de Madian, se le refiere como, suegro de Moisés, o sea, ya, ahí solamente, y seguro hay más, pero ahí, con eso, que hemos mencionado, ya son seis diferentes formas, de referirse, a la misma persona, ahora, entonces, que, que debemos de hacer, suponer, que son seis diferentes personas, hago la pregunta, pues, muchos, deberían de, de, concluir lo mismo, utilizando la lógica, que, siendo que esa es la lógica, que utilizan, para decir que, pues, si fuera Sephora, la etíope, hubieran dicho, Sephora, se casó con Sephora, pero como dijeron, se casó con una etíope, pues, entonces, no es la misma, no tiene, o sea, entiendo la lógica, que quieren, traer al frente con eso, con ese argumento, pero no, no concuerda, pues, porque acuérdense, que estaban hablando mal de ella, quizás, quisieron, utilizar, otra forma, de describirla, así como, hay varias formas, de describir a la misma persona, Jethro, a lo mejor, en ese momento, de, de, de coraje, y enojo, a lo mejor, quisieron, quizás, hacerla menos, ah, con una etíope, quizás, en ese momento, no, no, les pareció, suficiente, llamar a Sephora, por su nombre, quizás, la quisieron, discriminar, de, quisieron discriminarla, hacerla menos, distinguirla, apartarse de ella, o sea, menospreciarla, no sé, hago preguntas, y traigo al frente, posibilidades, y hago comentarios, y expreso mi opinión, ustedes, hagan su propia investigación, continuando, dice, dice, y volviendo ellas, a Raquel, su padre, bueno, Raquel, su padre, ahí son dos formas, de, 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 describir la misma persona, dice, después de, volviendo ellas, a Raquel, su padre, dijo, ¿por qué habías, hoy venido tan presto? O sea, ¿por qué tan rápido hoy? Y ellas respondieron, un varón egipcio, nos defendió, de mano de los pastores, y también nos sacó el agua, y abrevó las ovejas, y dijo a sus hijas, ¿y dónde está? ¿por qué habías dejado, por qué habéis dejado, ese hombre? Ahora, bueno, no sabes su nombre, pero, se le refiere, a Moisés, como hombre, continuando, dice, a ese hombre, a ese hombre, llamadle, para que coma pan, para que, comamos, y Moisés acordó, en morar, con aquel varón, aquí es donde dice, aquel varón, ¿por qué no dice? Bueno, quizás dice aquel varón, porque Moisés no lo conoce, pero la escritura lo conoce, así es de que, es importante notar, cómo la escritura decidió, referirse a Raquel, al sacerdote de Madian, al padre, a Raquel, como, con aquel varón, continuando dice, y él dio a Moisés, a su hija Zéfora, la cual le parió un hijo, y él le puso por nombre Gershon, porque dijo, peregrino, soy en tierra ajena, si es familia, ya de, de los, medianitas, medianitas, porque, porque es un, peregrino, en una tierra ajena, y, pero, ¿de quién habla? O sea, ¿habla de Gershon el hijo, o habla de Moisés? O sea, solamente hago preguntas. Ahora, otra cosa que quiero decir, es que, que, Madian viene del matrimonio entre Abraham y Keturah, así es de que, los medianitas son, son una descendencia de Abraham, así es de que no tenemos nada en contra de que, que Ketro y Sephora sean de medianitas, pues, no tenemos nada en contra de eso, pero tampoco tenemos nada en contra del hecho que también son etíopes, de Kush, descendencia de Ham. Si pueden ser de uno, también pueden ser del otro, así es de que, no estoy alzando, o sea, no estoy argumentando, porque puede parecer que estoy en contra de que, de que Ketro y Sephora sean, pues, medianitas, no, no es el caso, solamente estoy ya, trayendo al frente contra, contra clamos, voy a decir yo, o sea, clamos, o expresando los textos de manera que estoy alzando la pregunta, de que, que significan estas cosas, y que realmente es, uno o el otro, o son etíopes y medianitas, o solamente etíopes, o solamente medianitas, todas estas posibilidades existen, así es que continuemos, dice, Y aconteció que después de muchos días murió, el rey de Quito, y los hijos de Israel, suspiraron a causa de, bueno, voy a adelantarme, y, al primer verso, capítulo 3, y apacentando Moisés, y apacentando Moisés las ovejas, de Chetro, su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas detrás del desierto, y vino a Jorge, monte de Dios, y aquí es donde se le aparece, pues, el ángel de Jehová, en una llama de fuego, en medio de, de una zarza, así es que, pues, todo esto, es muy interesante, continuemos, a ver, a ver, el verso número, capítulo 4, verso número, 18, dice, así se fue Moisés, y volviendo a su suegro, Jetro, díjole, iré ahora, y volveré a mis hermanos, que están en Egipto, para ver si aún viven, y Jetro dijo a Moisés, ve en paz, dijo también Jehová, a Moisés, en Madian, interesante, porque aquí nos está diciendo, en Madian, en la tierra de Madian, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto, todos los que, procuraban, tu muerte, entonces Moisés, tomó su mujer, y sus hijos, y púsolos sobre un asno, y volvióse a tierra de Egipto, tomó también Moisés, la vara de Dios, en su mano, y aquí es donde pues, quien sabe, no sé, yo la verdad, no sé, es confuso, la escritura, no sé si, estaban con él en Egipto, parece que no, porque entonces, cuando, trajo Jetro, a Zephora, y a sus dos hijos, cuando los envió, no sé estas cosas, pero, pero bueno, continuemos, y entonces, pues sucede lo que, dice, a ver, a ver, y aconteció, este es el verso 24, y aconteció en el camino, que en una posada, le salió al encuentro, Jehová, y quiso matarlo, entonces, entonces, Seforá, cogió un afilero, afilado, pedernal, y cortó el prepucio, el prepucio de su hijo, y echólo a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre, así, le dejó, luego ir, y ella dijo, esposo de sangre, a causa, de la circuncisión, bueno, así es que, habiendo dicho todo esto, lo que quiero, mencionar, es que, miren, no todo es tan fácil, pues, no podemos brincar a conclusiones, no sabemos, con exactitud, si eran madianitas, o si nomás estaban habitando, en la tierra de Madian, y, no sabemos si Madian, era una provincia de Etiopía, o sea, como dije, ¿qué soy yo? ¿soy mexicano? No nací en México, soy estadounidense, o soy californiano, soy, o sea, todas estas posibilidades, y todo eso, ni siquiera tiene, nada que ver, con el color de mi piel, eso es otra historia, entonces, no podemos nomás brincar a conclusiones, porque nuestro prejuicio se quiere inclinar a pretender algo que no sabemos todavía, entonces, es mejor mantener la pregunta en mano, hasta que se presente la evidencia para afirmar una posición concreta, o sea, una opinión más, basada a más, a evidencia, pues, que es más fuerte, ahora, todo esto, para, a ver, cómo continuar, no estoy seguro si lo que quería expresar fue expresado, pero, sin embargo, nos adelantamos al libro de los números, capítulo 12, libro de los números, capítulo 12, y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope, entonces, es interesante porque, 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 miren, cuando, uno habla con alguien, le dice por su nombre, cuando uno está enojado, le dice, le puede decir uno al otro cualquier cosa, cuando uno está enojado, uno puede referirse a la misma persona con otras cosas, y en especial, cuando existe racismo, discriminación y prejuicio, por ejemplo, puedo estar comunicándome con, 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 no sé, a, 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 de la cosa, porque le digo mexicano, quizás porque estoy enojado, quizás porque lo quiero ofender, o, lo quiero hacer menos, o, quiero distinguirlo, quiero hacer claro que, que hay diferencia entre nosotros, o, o, John, el güero, el pinche güero, agregándole una mala palabra, pues, o, o, a, no sé, eh, o, el, el, el chino, el chino aquel, cuando conoce su nombre, pues, o quizás, ah, el, el bombero, o el, 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 el carnicero, o el, el, no sé, el consejero, el presidente, o lo llamamos por su nombre, o le decimos, le llamamos, o, o sea, por su, por su raza, o le llamamos por su, eh, nacionalidad, o, o sea, hay muchas formas de, 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 pues, ah, llamar, a una persona, con diferentes, de diferentes maneras, pues, ahora, qué quiero decir, qué quiero decir, a ver, a ver, a ver, hay discriminación, por qué exactamente hay muchas posibilidades, o sea, el simple hecho de que, de que hay una porción de estudio, Shabbat, que es titulado, Yetro, dice mucho, porque no hay ninguna que es titulado, Miriam, y no hay ninguna que es titulado, Arón, o sea, quizás la primogenitura, quizás porque Moisés nació en el, creció en el palacio, quizás porque, eh, Seporra no era, no estuvo en, en Egipto, en la esclavitud, quizás porque es etíope, o de Cush, es decir, descendencia de Ham, quizás por el color de su piel, quizás porque creían ellos que el poder, o la autoridad, a través del, del primer hijo de Moisés, iba a ir a mano, de, de la etíope, porque ya deja de ser Seporra, ahora es, ah, la pinche etíope, o la negra, y pues hay que no ser, eh, hay que no engañarnos, así la gente habla, pues, entonces, por ejemplo, ah, sí, porque se casó con una negra, has de saber que con una negra se casó, sí, porque se casó con la etíope aquella, porque etíope es, o sea, se fijan como, eh, dando vueltas, en, 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 o sea, dando vueltas, en el mismo, hablando mal, y, y girando, en este patrón, de tal manera, ahora, que podemos, como podemos continuar, a ver, dice, dice, entonces Jehová descendió, no, 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 el verso, número cuatro, dice, y luego dijo, Jehová a Moisés, y a Arón, y a María, a estos tres, salid vosotros tres, al tabernáculo del testimonio, y salieron ellos tres, de hecho, se me olvidó mencionar que, a quien le, a quien le entregaron el sacerdocio, eventualmente, a Arón y a sus hijos, los hijos de Moisés, es interesante, porque, me imagino, que ellos suponían, que, los hijos de Moisés, iban a, a encargarse de eso, siendo que, su suegro, ya era sacerdote, ahora, si Moisés, era de ser, como un tipo rey, sobre Israel, también, quizás, hay, hay, pensado, que el trono, iba, entregársele, a, a la descendencia, de Moisés, y quizás, ellos creían, que era injusto, que la descendencia, no era, completamente, irrealita, el problema, es de que, nosotros, no somos, quienes, decidimos, quien es, hebreo, irrealita, Dios, sabe, quienes son, hebreos, irrealitas, nosotros, a preocuparnos, por, por entender, las escrituras, lo máximo, de nuestras capacidades, y, asegurarnos, de, de, nosotros, demostrarnos, ser, hebreos, irrealitas, entonces, dice, entonces, Jehová, descendió, en la columna, de la nube, y, púsose, a la puerta, del tabernáculo, y, llamó, a, 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 la claridad que Moisés lo vio. Dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. O sea, escuchen muy bien, si hay profetas en Israel yo les voy a aparecer en sueños, en dichos oscuros, en parábolas, en metáforas, no tan claramente, en oscuridad, entre las nubes, entre el humo, me las aparece en visiones. Pero no con Moisés. Con Moisés la cosa es diferente. Él es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él. O sea, se le presentó en forma humana incluso. Y a las claras, no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? O sea, con Moisés, Moisés es a quien yo le he, a quien me le he revelado con la más claridad. Si yo envío profetas, o sea, a ellos me les apareceré en formas no tan, con no la misma claridad, pues. Pero Moisés, en otras palabras, Moisés sabe qué está sucediendo. Moisés tiene una relación muy íntima y muy personal y muy allegada a Jehová Dios. ¿Por qué no tuvieron miedo estos Moisés, digo, Aarón y María, a hablar contra él? Ahora dice, Entonces el furor de Jehová se encendió en ellos y fuese. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María era leprosa con la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Supongamos que María era blanca. Y tenía un problema con Sephora porque era negra. Dios quizás le dijo, ah, tienes un problema con eso, pues ahora te voy a convertir en lo más blanco posible para que parezcas que estás podrida. Para que tu rostro, tu piel demuestre tu actitud y tu comportamiento y tu racismo, la asquerosidad que tienes por dentro, la vas a reflejar por fuera, para que todos veamos tu verdadero color. Entonces, continúa diciendo, y dijo Aarón a Moisés, Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros pecado, porque locamente lo hemos hecho y hemos pecado. Es muy interesante porque dijo Aarón a Moisés, no le dice a Jehová a Dios. O sea, se tienen que arreglar con Moisés. A este extenso, Moisés es quien es. No dijo Aarón, Oh, Jehová Dios, Aarón no tiene esa relación con Jehová. De hecho, aunque el sacerdocio le corresponde a los descendientes de Aarón, en realidad Moisés es el padre de ellos porque Moisés es quien les dice, les dice Aarón todo. No Aarón. Entonces, Aarón reconoce su grave equivocación y se refiere a Moisés por el título Señor. Y entonces, no sea ella ahora como el que sale muerto del vientre de su madre, consumida la mitad de su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová. Entonces Moisés habla a Jehová porque Aarón no tiene ese privilegio. Habla a Jehová. Dice, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, Ruegote, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si tu padre hubiera escupido en tu cara, ¿no se avergonzaría por siete días? Sea echada fuera del real por siete días y después se reunirá. Así María fue echada del real siete días y el pueblo no pasó adelante hasta que se le reunió María y después movió el pueblo. Bueno, aquí pausemos. El punto es de que no va a haber ningún movimiento hasta que no entiendamos esto, hasta que no superamos el racismo, el prejuicio, la discriminación. No hubo movimiento hasta que María haya pagado el precio por su delito y se le haya removido la enfermedad que se le puso sobre ella y se haya reunido al pueblo. Entonces se puede seguir en marcha Israel. Igual les digo, todos quienes tienen problemas con hechos y verdad y pues documentación histórica y pues con todo lo que es real, verdadero, si tienen un problema con eso simplemente por prejuicios como color de piel o nacionalidad y todo esto, hay un grave error y hay un gran problema y no vamos a seguir adelante hasta que no superemos estos prejuicios. Es tiempo de ser miembros de una nueva raza superando pequeños prejuicios. Entonces tomen eso en cuenta pues. Jehová conoce los corazones y él sabe quién es quién. Uno debe de ser en espíritu y en verdad, en espíritu y en carne. O sea, espero todo lo que hemos comunicado sea suficiente como para empezar a iluminar en la oscuridad qué es este tema, pero es muy real. Ahora pues con eso creo que voy a pausar porque no estoy conforme con la forma en que trajimos al frente la información, pero es información muy importante porque pone causa que preguntemos, que cuestionemos muchas cosas que tomamos por hecho, pero en realidad son los prejuicios, discriminación y el racismo que se nos ha inculcado, este veneno que hemos heredado en este mundo, lo cual nos causa favorecer ciertas opiniones sin realmente ponernos a examinar las cosas con más profundidad. O sea, si ves a una persona y su piel es de un color que no te parece o tú piensas que es menos o inferior, sufres de lepra porque porque obviamente tu enfermedad es superficial, no puedes ver más allá de lo que parece ser, no puedes tratar a la persona basado a sus frutos, a sus obras, a su corazón, a su... somos incapaces algunas veces de aceptar a las personas o juzgar a las personas basado al contenido de su carácter o a la expresión de su corazón o a la revelación de su persona, de su individualidad y sus atributos y sus bienes y sus... o sea, lo que hay más allá de la apariencia exterior, pues, y hasta que no nos aceptemos unos a los otros, pues, no vamos a poder continuar en marcha. Y ahora... bueno, ahí vamos a pausar. Como les dije, no quedé muy contento con lo dicho, pero... pero pues tendrá que ser suficiente por el momento. Shalom.